Cierto es en mi edad desvarío, o antes señal de tener generoso talle y brío, si es porque no es por un tal... ¿Cómo que honrada no es? Lengua en escorpión bañada, mereces besar sus pies, ni a gloria de ellos pisadas. ¿Por qué me enojo ahora? ¿Por qué me lo es premiado? ¿Por un hombre a dos que adora? ¿Pero qué dice este hombre adorado en tan singular, señora? ¡Pero lo dirás, Dolby, a quien debe de adorar! ¡También te quiere a mí! ¿No la merezco agradable? ¡Sí, señor! ¡Más casi, sí! ¡No me pesa que hables con ella, que es mujer de a veinte trata! ¡Tu lengua pones en ella, porque de celos te mata, siendo tan noble doncella! ¡Viene el cielo, que si no fuera por dejar de casarme, que una estocada te diera! ¿Casarte? Eso sí es matarme. ¡Padre, señor, considera! ¿Qué debo considerar? ¡Que es una mujer de amores! ¡Dado me ha que sospechar! Pero me ponen temores por estorbarme el casar con estos vanos consejos. Quiero volver la habla y decirle esta respuesta, que me ha dado que pensar. ¡Quédale, señor! ¿Qué te parece? ¡Pero es tan ligero y me he de matar! ¡Lompe esas puertas! ¡Aguarda! ¡Va aquí, padre Gelanda! ¡Más tientos, pero un poco! ¡Córpese en mi casar o cof! ¡Que respeto me a tu marta, que no te quito la vida! ¡Taguita! ¡Oh, qué lindo cuento! ¡Tú que mi padre fingida has tratado casamiento! ¡La tracilla es escogida! ¡Si para volver acá buscas embustes lucido, esa en qué razón es dar! ¿Por qué mirarte le rindo? ¡Por qué no te mató yo! ¿No viste a mi padre aquí? ¡Pues él me ha dicho cruel que para matarme a mí quieres casarte con él! ¿Yo qué, mi vida le vi? ¿Te dio la industria este necio para tener ocasión de hablarme? ¡Menos desprecio! ¡Que no es aquella invención, sino verdad! ¡No hablas necio! ¿Por qué no con la verdad hable bajo, la mentira, la verdad con libertad? ¡Tu desvergüenza me ha venido! ¡Y a mí tu temeridad! ¿Cuándo viste al padre mío? ¿Dónde te habló? ¿Qué saqué esto? ¿Y más loco desvaría? ¿Posible si has descompuesto sus canas con ese mío? ¡Demonios estas mujeres! ¡Muy, muy ángeles son los hombres! ¡Muy lindo! ¿Pero qué quieres inflazar con estos hombres? ¡Que por mis desmenes mueres! ¡Qué padre es este! ¡No adviertes que entiendo sus elecciones! ¡Legue a Dios! ¡Tan mal ascientes en casa! ¡Niña que pones mi vida! ¡Gente tantas muertas! ¡Adiós! ¡Madrastra cruz! ¡Que presto te pesará el de en el malo que te ves! ¡Elló la mano! ¡Y que tú le pongas a él! ¡Jesús, qué mala elección! ¡Fernando, ¿es esto de veras o vuestras quimeras o no? ¡Ojalá fueran quimeras! ¡Oh, ya entiendo vuestra intención! ¿Me oísteis concertar el alfrazo que esta noche? ¿Y me lo queréis recordar? Pues por Dios que ha de haber coche y quien nos venga a cantar. ¡Fique, por hacerme gusto en casa de este maquillaje! ¡Te mataré! ¡Ay Dios, qué seguro! ¡Centro! ¡Centraste al pilar! ¡Mala ya, amor tan injusto! ¡Abre esta puerta, mi piel! ¡Echa por esa llave si sus criadas se ven! ¡Qué bien engañarte, Sabe! ¡Motarle, Sabe, también! ¡Estás aquí, doctoría! ¡Pues eso, señor, te espalda! ¡Si tú la mujer que adoran esos años penasas! ¡Que te has vuelto loco! ¡Me dijiste mil infamias! ¡Y aquel ángel de Fenisa, hija de Belisa honrada! ¡No, de quién hablas! ¡De Fenisa! ¡Pues, señor, Fenisa es sencilla y basta! ¡Que la que yo te decía es Gerarda, cortesana que vive en este balcón! ¡Que tiene que ver Gerarda con Fenisa! ¡Yo, señor, en la que esta calle estaba cuando me entendiste de que amaba a aquella! ¡Otro enredo habrás pensado con aquella que era buena cara de tu criada! ¡Yo, enredo! ¡Siempre piensas que te engañan, novia condición de vieja! ¡Niega, Lucindo, que amas a Fenisa! ¡Yo, señor! ¡Luego tampoco la cansas con papeles y alcabuetas! ¡Pues, en este punto, acaba de decirme que anteanoche, por aquella reja baja enfrente de su aposento, ¡muy tierno llegaste a hablarla! ¡Yo, papeles! ¡Yo, alcabuetas! ¡Y yo, por reja, ni ventana, Fernando! ¡Qué buen testigo! ¡Lengua falsa, falsos ojos, falsa la cara, falsa la boca, falso el pecho y falso el alma! ¡Mira lo que me aviso! ¡Si pasas por su cuerpo, ni la miras, ni por la reja la llamas, que para siempre jamás has de salir de mi casa! ¡Escúchame! ¿Para qué? ¡Escúchame una palabra! ¡¿Qué palabra?! ¡Que le digas que se ha de ser mi madrastra, no convierte antes de serlo! ¡Pues aún ahora la tratas a hacerme tan malas obras! ¡Quinta, legio! ¡Pierde! ¡Guanta! ¿Qué es esto triste del testimonio que levantaste de su rostro, vea? ¿No es aquella dama que te miró tiernamente cuando el lienzo de las ratas? ¡La misma! ¡Pues que me maten si no es el red o que trata enamorada de ti! ¿Qué dices? Lo que pasa, yo leí cuatro renglones en sus ojos, de una carta que al darte el lienzo escribió a tu ausente pecho y a la mano, lo dejó caer adredes y la vista no me engaña. Y lo que a tu padre dice de que la escribes y cansas, es decirte que la escribas y que por la reja bajas, vengas a hablarla de noche. ¡Cosas felices extrañas! ¡Que se pierde y que las pruebe! No se pierde en tanto nada, que es donde catocía con su bellísima cara, con su rico entendimiento y con su voluntad esclava, desamartelarme el pecho, despejarme de ese lado. Vamos a hablarle esta noche, que si es verdad que me llaman, con esa ilumina que me ves, pues la cosa más gallarda me ha sucedido.